3 de Pau VZ Bueno, al menos tengo nuevas plantas Ya tengo un jardín Y un patio de atrás Voy a poner mi primera argila azul Por favor que no te caigas Yo me voy para el techo Voy a poner las frisantes Y va Rain Rain ¡Suscríbete al canal! Para mí es una pita ceriza, si es una pita ceriza, me voy a terminar este episodio, fin.